En la Ciudad de México estamos entregando las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar a nuestros derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad que ya reciben su pensión, pero la reciben a través de una institución privada. Tenemos tres estrategias para poder localizar a nuestros adultos mayores. Una de ellas es a través de un mensaje de texto o una llamada al número que tenemos registrado en la Secretaría de Bienestar. La segunda es que ellos nos puedan apoyar consultando la página de gov.mx-bienestar en donde van a poder ver el lugar, la fecha a donde van a tener que acudir por su nueva tarjeta. Y la tercera es una brigada en territorio en donde estamos recorriendo todas las colonias para notificarles cuándo y en dónde tienen que acudir por su tarjeta. Es importante que lleven una copia de su identificación oficial vigente, de su CUR, de su acta de nacimiento y de un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También acudir con un número telefónico de contacto.